El Kia Sorento Eco Plug-in representa el concepto más eficiente dentro de la gama de productos de la marca oriental. Estamos ante un SUV, un todocamino de grandes dimensiones, pero muy elegante. Si tiene algo este coche es que todo el diseño de la carrocería responde a ese concepto agradable, elegante, perfiles redondeados, un capó que a mí me parece uno de los más bonitos del segmento. Una firma lumínica nueva, muy curiosa, pero también acompaña a esa parte delantera. Si nos fijamos en el lateral hay todavía un poquito más de juego estético. Por ejemplo, el marco de las ventanillas en un aluminio cepillado, un estribo en la parte inferior que te va a ayudar cuando tengas que acceder al interior del automóvil. Y si hablamos de la parte posterior tenemos varios elementos que mencionar. Primero, el baletero. Brutal. Por último, en la zona inferior un embellecedor que completa ese toque agradable del coche. Un coche que además de tener un diseño muy efectivo es eficiente. La primera sensación que se percibe cuando te sientas en el puesto de conducción de este Sorento Eco Plug-in es la de la calidad de los materiales y el ajuste. Un ajuste que ha mejorado, no sensiblemente, no, no, ha mejorado notablemente. Tiene un volante con un buen grosor, un cuadro digital muy visual con levas detrás del volante que giran con él, aluminio en las tomas de aire, una pantalla gigantesca, corrida prácticamente. O sea, si prolongas la vista desde el cuadro de instrumentos hacia la pantalla es todo uno. El puesto de conducción, como os digo, aparte de la información y de la ergonomía, disfruta de un asiento con un mullido casi, casi perfecto. Estamos hablando de un coche que es un 7 plazas, o sea, que estamos hablando de un coche grande, coche amplio, cómodo, en equipamiento de seguridad el coche va hasta arriba. O sea, es una cosa digna de comentar. Yo creo que si no es el automóvil más completo del mercado en esta faceta, poco le debe faltar. Hablamos de un coche que pesa casi dos toneladas, 1982 kilos. Y que utiliza en la parte mecánica un motor de cuatro cilindros en línea, con 1,6 litros, colocado en posición delantera transversal, culata y bloque de aluminio, inyección directa, turbo, intercooler, stop anestar, una mecánica térmica que rinde 180 caballos. Pero, cuenta con la ayuda de un motor eléctrico, también delantero transversal, con 67 kilovatios, o lo que es lo mismo, 91 caballos. Potencia combinada, 265 caballos. Cifra más que suficiente para afrontar con total garantía cualquier tipo de desplazamiento. Y os preguntaréis, ¿y dónde guarda la energía eléctrica? Pues en un acumulador de polímero de litio, situado en posición central. Es un tracción total con cambio automático con seis velocidades. Bateria de prestaciones, una punta de 193 kilómetros por hora, pasa de 0 a 100 en 8,7 segundos. Y atentos al dato del consumo, 1,6 litros en WLTP. Depósito de carburante con 67 litros. La autonomía de este coche es notable. Resumiendo, si a un diseño efectivo, moderno, agradable, le sumamos un espacio interior amplio, cómodo, bien terminado, con buenos materiales. Y le ponemos la guinda con una mecánica, con bajos consumos, que empuja, con un sistema de frenos eficaz y con un comportamiento general, preciso y eficiente, bueno, pues tenemos un coche preparado para afrontar cualquier desafío. Y más, si la marca completa luego la oferta con algo que es fundamental, los siete años de garantía.